La Lola María Pero la más bonita Pero la más bonita Tiene un lunar en un lado Lo tiene tan bien tapado y que no se le puede ver Pero a nadie se lo enseña por la pena que le da Tener un lunar tan lindo y tenerlo en ese lugar Tener un lunar tan lindo y tenerlo en ese lugar Yo se lo quiero ver 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 Por mucho que lo he escondido y hemos podido saber Donde tiene lunarcito que raro está usted verá Pues no tiene nada menos Pues nada menos lo tiene Pues no tiene nada menos donde menos usted se cree Y nada menos lo tiene Y lo tiene nada menos Y nada menos lo tiene que aquí en la planta del pie Yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver Pero que venga a gozar con el sabor que tiene mi salsa Yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver Mañana por la mañana te espero amarilla en mi canel Yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver Te juro mami que tengo ganas de verte la punta al pie Yo te lo quiero ver Yo te lo quiero ver La punta al pie la rodilla La pantorrilla y el peroné Yo te lo quiero ver 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 Alegría, papi, 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 papi air Quiero ver Yo se lo quiero ver Yo se lo quiero ver Unos dicen que a la una Y otros dicen que a las tres Yo se lo quiero ver Yo se lo quiero ver Pero mi longo, mi longo, mi longo Mi longo mató a mercer Yo se lo quiero ver Yo se lo quiero ver Enséñame el eje vial Que yo te lo quiero ver Yo se lo quiero ver Yo se lo quiero ver Y cataplum, cataplum Te cayó en un pozo Ni marín de los pingües Yo se lo quiero ver Yo se lo quiero ver Yo se lo quiero ver Sería las tres de la tarde Cuando mataron a Lola Yo se lo quiero ver Yo se lo quiero ver Y contigo, mariposa Jugaré a la carambola Yo se lo quiero ver 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 Gracias.